El Albacete Balompié ha presentado hoy de forma oficial a su última incorporación en este mercado invernal, el mediocentro Sergio Molina. Bueno, una operación en términos de traspaso, sin cuantía fija adicional e inicial, únicamente fijada en base a objetivos futuros. El jugador, que ha militado durante 10 años en la cantera del Real Madrid para marcharse posteriormente a Inglaterra, asegura que deseaba volver a España y el Albacete era su mejor oportunidad. Ha sido unas semanas complicadas, pero bueno, dar las gracias al Albacete por el gran esfuerzo que ha hecho y muy contento de estar aquí. Sergio, que tuvo su primera toma de contacto ayer por la tarde con sus compañeros. Es pronto, solo ha sido un entrenamiento, pero bastante buenas. Me gustó mucho la intensidad que había en el entrenamiento, hay muy buen rollo en el vestuario y muy bien, la verdad. Asegura que durante un mes ha estado siguiendo al equipo y a sus nuevos compañeros. Este mes atrás que se hablaba de que podía venir, ha estado siguiendo más o menos al equipo y ya sé quiénes son todos. Por otra parte, Víctor Moreno ha ofrecido explicaciones sobre el sorprendente traspaso de SAMU a última hora de ayer al Alcorcón. La operación de traspaso de SAMU viene provocada por el propio SAMU, que es el que solicita que quiere jugar en la cultura leonesa. Hay una primera propuesta, es una jugada a cuatro bandas, jugador, cultural, Alcorcón, Albacete. Hay una primera propuesta para que el jugador salga cedido, como en este caso ha podido salir en Eco y Mendi. Y nosotros planteamos una situación de traspaso hacia el Alcorcón, como tengo que decir, igual que en el caso de Sergio, los acuerdos entre clubes son privados y traspasamos los derechos federativos y económicos del jugador al Alcorcón. El Albacete ha aceptado el traspaso a coste cero del jugador al Alcorcón, pero se ahorra la ficha del Conquense. Muchos jugadores pasan por el Albacete y nos seguiremos enfrentando a ellos, con lo cual creo que hay que darle un poquito más de naturalidad a todo esto y tampoco generar ningún tipo de incertidumbre al respecto. Me parece que el mundo del fútbol es así. Porque, entre otras cosas, y según incide el secretario técnico, SAMU, a pesar de sus buenas condiciones, es un jugador que en el último año se ha devaluado bastante. Bueno, entendemos que el precio de mercado de SAMU en un año y medio se ha devaluado. Esto no quiere decir que sea un mal jugador. Yo creo que es, de hecho, un buen jugador que se encuentra en un momento delicado a nivel de progresión y a nivel de rendimiento. Nosotros, como todos los equipos, pues tenemos nuestras urgencias especialmente económicas y más estando en segunda división B. Por otra parte, Víctor Moreno ha puntualizado que Cabañas tendrá ficha con el filial y de este modo quedará otra plaza libre sub-23 por lo que pueda ocurrir.